Ese culito me tiene pensando, estoy loco, me te le contó Doy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo contó Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bomb, bomb Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb Bombón, te caló del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa Muevese lo que hacen, pegó esta cola de la gota, ella es la reina, detectó la mamma Mazota, baila tu cuerpo, alegría, macarena Se me paró el tentáculo que te rompe la vena Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena Te voy a comer, te desayuno y de cena Bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa Bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa Ese culito me tiene pensando, estoy loco, me te le contó Doy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo contó Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bomb, bomb Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bomb, bomb Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb No como en la brega, dale, muévete ese coso que tú me tienes aquí bajando kilos Llegó a tus generales, manda más el matapán, tú sabes que ese pelotón te lo fusilo Quema calorías con el cardio, va a correr los lakers que llegaron los warriors Yo soy la corriente, siete de los kilovatios Un tigre es un tigre dentro y fuera del patio Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar, tú quieres la orden Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar, tú me dices en dónde Ese culito me tiene pensando, estoy loco en meterle con todo Doy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturales de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas negras te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueve ese bomb, mueve ese bomb, mueve ese bomb, bomb, bomb Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar, tú quieres la orden Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar, tú me dices en dónde Pa' que o pa' llevar, tú me dices en dónde